Gala Cultural Un gran amigo, yo soy parte de sus seguidores y seguidoras Vic Contreras, ligado también a muchísimos espectáculos teatrales Ahí lo conocí, haciendo bandas sonoras, en espectáculos del Teatro Guloya Y en otros espectáculos también, acompañando también a Xiomara Fortuna En algún que otro concierto, en La Espiral, con su propio proyecto Es decir que hemos seguido esta carrera Vic Contreras es un joven, se inicia en la música, tiene muchos proyectos Y decíamos al inicio cuando lo presentábamos, luego de la sección informativa Que en su música se abraza de lo que son las raíces de su pueblo Y que esa es una de sus preocupaciones fundamentales A través de su música, que él nos va a explicar a continuación Bienvenido, ahí está la provocación hecha Muchas gracias por esa gran introducción Tengo que decirte que yo también soy tu fan desde hace mucho Así que la admiración es mutua Gracias, encantada Gracias, bueno, sí Hay muchos solistas, ¿no? ¿Cuál es lo que define a Vic Contreras y su proyecto musical? ¿Qué define? Bueno, recientemente esto es un camino medio nuevo que estamos tomando Del cual estoy muy feliz y muy contento Porque me siento muy acompañado con el equipo de trabajo que tengo ahora ¿Y qué te puedo decir? La música que estamos haciendo ahora Básicamente es música fusión Pero tenemos la impronta de trabajar desde las tradiciones Desde la música afro dominicana Y fusionarla con otras músicas del mundo ¿Qué sé yo? Con rock, con reggae, con música del Caribe Estamos muy abiertos a experimentar con muchas cosas Porque yo personalmente me aburro rápido De lo mismo Y tengo la necesidad de estar viendo cosas nuevas todo el tiempo Y escuchando cosas nuevas que me puedan estimular el cerebro y la mente Y qué hay de esa tradición de los maestros Toné Vicioso, Luis Díaz, Xiomara Fortuna, las reinas de la fusión Gente como la propia Irka Mateo Que están explorando Mi tía Potiza Irka Mi tía Potiza Que están explorando, ¿no? Desde hace muchos años, toda su carrera Se ha definido en esa exploración de la fusión Sí, en esa investigación Gracias a ese grupo de personas que tú acabas de decir Definitivamente creo que ahora hay una generación nueva de músicos Que gracias a ellos Porque de cierta manera enseñaron el camino De una forma que nosotros propios No íbamos a ser capaces de entenderlo y deducirlo Con eso de la investigación y de la fusión De la música y llevar Porque, digamos, toda esa persona que tú mencionas Son músicos que han trabajado meramente con la música folclórica Pero no son, qué sé yo No tocan la música folclórica Pero Dulux Sí, el maestro Dulux sí Pero sin embargo tiene, digo, que son Fusión con cosas que incluyen otro instrumento Que no están meramente en la música folclórica dominicana A diferencia de otros países de Latinoamérica Por ejemplo, Colombia Qué sé yo La cumbia del Pacífico O el curulao Y todos esos estilos Que tienen una misma instrumentación Para un montón de género Y esa música sigue viva de esa manera Casi O sea, sí hay bandas de fusión Pero esa música está viva De grabar discos de bandas Irse de gira O sea, sin la necesidad de incursionar en la fusión Digamos Cosa que aquí no pasa tanto Ahora O sea, siempre ha estado esa música Pero Por lo general Como tiene un carácter religioso Siempre mucha gente Repele de eso O no entiende realmente Y tiene prejuicio al respecto Y por ende se vuelve inaccesible O lo vuelven inaccesible De cierta manera Va, esta es mi percepción personal Subjetiva A lo mejor es de otra manera No, 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 claro Hay muchos entendidos en la materia Que han tratado precisamente ese punto Sobre el nacimiento de la música Sí Aquí El tema es hacer un ritual de adoración A dioses Y a diosas Sí Y entonces Cuando se separa de eso Del culto Y de lo religioso Es que podemos hablar de una Composición musical Claro, sí, definitivamente Donde hay ya Unas destrezas que se manejan Claro, definitivamente Sí Hay una polirritmia Es diferente Sumamente compleja Y digna de estudiar Loco Es cuando se Pasó con el teatro Cuando se despega del rito Precisamente Que se convierte Y se va Formando como un arte Claro Sí Tal cual Artístico Vic, cuántos músicos te acompañan Y me encantó el nombre De la alucinante banda Banda Alucina la banda Sí Bueno, estamos trabajando Con ese equipo Desde hace tal vez Dos años ya A este año Como de manera Más concisa Y somos A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho músicos Ocho músicos Que conforman la alucinante banda Que conforman la alucinante banda Y cómo se encontraron Cuánto Cómo se encuentran Cómo surgen Imagino que tienen muchos intereses comunes Con relación a la música Sí Cómo nos encontramos Muchos de los músicos que están Yo los conocía De otros proyectos musicales Otros son amigos míos De niños Otros son otros músicos Que yo admiraba Por otras bandas De cuando yo no tocaba Ni siquiera Que se sumaron también Ahora Y bueno Estamos haciendo que funcione De cierta manera Poniéndole todo el corazón Y sobre todo Creando música Y yo creo que sí Que vamos por un camino Hay un joven Yacer Tejeda Sí Sé que has tocado con él No he tocado con él No he tenido esa dicha O te vi en ese sitio Donde él estaba dando un concierto Probablemente Sí, sí, sí Que también han tenido Un gran éxito Sí, la propuesta De internacionalización Es muy interesante La conocemos La conocemos Sí, porque digamos Explora el jazz Y la música afrodominicana De otra forma Y el merengue Traversa y bajo La tuya es la guitarra La guitarra Yo toco la guitarra Eléctrica Eléctrica Así se dice La guitarra eléctrica Porque hay diferentes tipos Sí, sí, sí Y tú eres líder de La Habana Entonces las composiciones Que se van a tocar ese día Es decir El viernes que viene Sí En Cinema Café Son todas inéditas De tu autoría Sí, en su mayoría Sí También hay música Digamos Que ha sido aporte De la alucinante banda También Que han hecho Qué sé yo Cada uno de esos músicos Tiene una unicidad Y una mágica Para transformar La música que yo hago Y llevarla A un punto alucinante Que está chéverísimo Exactamente A mí me encanta La convocatoria A la alucinante banda Y viajar, ¿no? Por esta nueva propuesta Disfrutarla Sí, sí Music is the most high Exactamente Vic, nos encontramos Estamos en Cinema Café ¿Verdad? ¿Qué hora es? Estamos este próximo viernes Entonces en Cinema Café Junto a Xiomara Fortuna Ahí se ve la fotito No me la pierdo Sí En este show Que se llama Generación Es el próximo viernes A las 10 de la noche Voy a estar yo con mi banda Y va a estar Xiomara Con su banda Que se llama Sinora La Sinora Bang Sinora Bang Exacto Y ahí vamos a estar compartiendo con mi música y la música de Xiomara Mira, dile a Xiomara que vamos a Dale Vamos a Dale Sí Un saludo a Xiomara Querida amiga Gran artista Lo máximo Seguro está viendo el programa Segurísimo Un abrazo desde aquí Y bueno Vic Entras con una de las grandes, ¿no? Ya Sí, para mí es todo un placer Porque estar amadrinada O amadrinado Sí Xiomara Fortuna yo creo que Sí, para mí es todo un placer Es un camino Xiomara también tiene que ver mucho con la impronta de la música folclórica dominicana hacia mí, como te digo, con los discos que ha hecho y eso Y sí, para mí es un placer estar ahí y poder estar con ella Y aprender sobre todo y tomar todos los consejos que ya pueda dar, que son bastantes Que son bastantes Sí, sí, sí Una gran trabajadora Sí, yo súper feliz Y eres mujer noble y generosa Sobre todo, o sea, por favor, mira, vamos a tocar juntos Claro, claro Te vi como invitado, ¿no? En su último concierto En un show pasado En la espiral, ¿sí? Sí En la nueva espiral que está muy linda Sí, está peris Sí, sí, un gran espacio Y cinema es bien cómodo también Cinema es un lugar Se la pasa uno muy bien Sí, vamos a decir que es uno de los clásicos de Santo Domingo Así es Ya tiene un bantote en tiempo abierto Y sí Y es un punto de referencia Es cómodo, pues, la gente que sepa que hay mesas Y se parece a Vic, el sitio, sí Sí Y a lo que hace Sí Fue un gran honor, Vic Y para mí el honor que ustedes me reciban aquí No, 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 pero claro Nos faltaba más Éxitos Muchas gracias Nos encontramos en Cinema Café Allá no 10 de la noche y un día maravilloso, viernes El próximo viernes Este viernes La alucinante banda de Vic Contreras Junto a la Reina de la Fusión La gran artista, Xiomara Fortuna Ya viene, ya viene, ya viene la sesión de cine Vic, hermano, éxitos Gracias por todo Encantada Viene el cine con William Simón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!